Món Ejebrenes, Nátaly Alexandre, 24 años, Ciudadana Costa Ríceos. Una mujer trans en un centro penal es utilizada como una bodega humana. Entonces si tú quieres comer, si quieres utilizar el baño, si quieres tener una cama, si quieres utilizar el teléfono y si quieres tener un poco de paz, tienes que guardarme este teléfono y esta once marihuana en tu recto. Y así esté sangrando, a mí no me interesa, tienes que hacerlo porque tienes que servir para algo. ¿Usted cree que eso es digno? A eso es a lo que voy yo, dignidad humana, que eso nadie te lo puede quitar. Y ahora con una nueva identidad de género en cédula, ya ahí no les quedo de otra, ¿verdad? Ya en mi cédula estoy como chica. Yo aquí no vine a modelarle a nadie, yo aquí vine a seguir mi lucha por mi población. No vine a estar con ellas porque quiero estar, sino porque la ley lo determina así, porque así tiene que ser. No, en la cárcel me violaban, ahí solo hay cosas feas. Qué bonito sería darle el espacio a esta persona para que estudie, para que entienda, para que se desenvuelva en un lugar convivencial o en un ámbito de convivencia un poco más apropiado a su identidad de género. No es volver a una cárcel un paraíso, no sé, se supone que uno está aquí para reinstalarse a la sociedad, no para salir peor. Que la gente sale peor porque aquí nadie se adapta, cariño. Aquí la gente sale ansiosa, ir a fumarse un puro, fumarse un cigarro, tomarse una copa, no todos, pero la gran mayoría salen con esa ansiedad porque lo que haya, vienen de un ambiente de violencia a un ambiente más violento y violencia genera violencia.